hola bienvenido a mi taller te habla Zayder Hernández de Creación de Sidewheel en este vídeo te traigo un nuevo proyecto te traigo otra idea de pulsera super facilita y muy rápido de hacer así que te muestro lo que te traigo en el día de hoy diré que hermosa pulsera es super fácil de hacer está hecha en alambre y le colocamos los disquitos de en arcilla polimérica este que le llaman fimo y bueno mire este es super fácil de hacer así que si quieres ver cómo hicimos esa bella pulsera te invito a la mesa de trabajo bueno mire entonces la mesa de trabajo les muestro los materiales que voy a estar utilizando para este proyecto voy a utilizar las pinzas básicas como siempre por aquí tengo la pinza punta redonda la pinza plana la pinza de corte la pinza de silicón y la pinza mandril de seis niveles que si no tiene puede utilizar la pinza punta redonda este vamos a estar utilizando cinta métrica este vamos a utilizar separadores por aquí tengo separadores son un separador en acción oxidable que no se ponen negro este son este de seis milímetros y son planitos este voy a utilizar las cuentas van a ser esta esto es arcilla polimérica este son discos también y bueno mira que vamos a utilizar los colores que queramos que más nos guste va a utilizar alambre triple a de muy buena calidad voy a estar utilizando alambre en el alambre dorado y voy a utilizar el número 18 por aquí ya tengo engarzadas algunas cuentas esto va a ser como el patrón de este de la pulsera que ya lo tengo por aquí adelantado y bueno mira estos son todos los materiales que necesitamos para este proyecto así que una vez que tengamos nuestros materiales comencemos bueno mire este como bella este voy adelantado el diseño y esto va a ser va a depender del tamaño de su pulsera este pulsera que voy a hacer va a ser como de unos 16 centímetros más o menos y bueno mire este es el patrón este el diseño los colores que elegí un verde oscuro un verde claro un verde un poquito más claro que digo más oscuro y más claro o sea tres tipos de verde y este va a ser el separador un verde claro va a ser separador de estos verdes y bueno mire le puse dos separadores para que la pulsera quedar un poquito más grande y no me queda tan pequeña entonces bueno aquí puse bc 4 y aquí en el centro vaya un dije entonces antes de seguir voy a hacer el portadillo donde va voy a poner el dije ya que los dije ya que él dije que está aquí la agujita es muy chiquita entonces necesito hacer un portadillo creo que le voy a poner este o no se vamos a ver cuál le pongo pero tengo este por aquí a la mano entonces bueno mire lo voy a hacer con la pinza punta la que dio con la pinza de mandril si no tiene lo puede hacer con la pinza punta redonda y va marcando los el tamaño que quiere entonces voy a hacer este con el número 3 entonces llevo mi alambre hasta el otro alambre por decir el alambre guía saco la pinza y aquí voy a poner el número 4 este que está acá lo pongo al rar la argollita y el alambre la voy a girar al lado contrario se va a darle vuelta suelto la pinza y sigo dando vuelta hasta que el alambre llegue a formar el círculo entonces como ve queda uno más pequeño y uno más grande y cortamos por acá y este es un portadillo se va a acomodarlo para poderlo enderezar y ahí está mire entonces él me lo va a poner del lado más grande y ahí lo pongo mire quede del rat de cómo se llama el tamaño de los separadores entonces ahí voy a volver a poner otro separador y me va a quedar así entonces ahora voy a hacer esta secuencia voy a poner de aquí voy a poner de aquí para acá entonces me toca poner unos verdes claros después un verde este color después este verde y después el culo y ahí termina mi pulsera entonces y mire esto le puse 10 10 discos en cada en cada grupo hay 10 10 discos entonces juntamos 2 4 6 8 y 10 para que todos queden del mismo tamaño después y no quede uno más pequeño uno más grande bueno mire entonces ya puse el largo en bolsera que este hice 14 centímetros entonces si su pulsera va a ser más grande pues tiene que ponerle más cuentas y que procurar que el diseño le quede le quede parejo mire bueno mire entonces como cerramos nuestra bolsera vamos a hacer aquí voy a marcar aquí aproximadamente unos 6 centímetros que serían 3 de mi dedos y aquí voy a dar un doble bajando el alambre de esta manera y con la pinza de silicón lo voy a cerrar un poquito más lo voy a cerrar un poquito más aquí eso tengo duro ya ven aquí vamos a ver dejando voy a dejar aquí uno de mi dedos por lo menos ahí y aquí tengo la pinza miren y damos tres vueltas pero miren esto que el alambre quede uno al ladito del otro miren que no quede montado si no puede con la mano yo hice con la pieza con la pieza plana lo voy a unir para que quede pegadito así todo pegadito y por aquí lo voy a cortar y aplastar muy bien la punta para que la punta no vaya a estar molestando entonces con la pinza mandril voy a hacer el ganchito miren aquí está mi ganchito miren este ganchito lo pueden hacer más grande más chiquito como usted quiera yo me gusta hacerlo más pequeño y ahí está el ganchito miren entonces mi alambre como se me dobló todo pues lo enderezo con la pinza de silicón y ahí está miren entonces lo que vamos a hacer es que todo lo que hicimos aquí en el rollo miren esto lo puede hacer cortando alambre pero si no quiere perder mucho alambre entonces hágalo en el rollo así miren ahí no pierde nadita de alambre entonces mira aquí dimos tres vueltas aquí también vamos a dar las tres vueltas entonces para dar tres vueltas ahí que no quede el espacio vamos a poner la pinza plana más o menos por acá y ahí voy a doblar el alambre y con la pinza mandril voy a hacer mi min mi arito miren agarramos la pinza plana para agarrar acá y da nuestras tres vueltas un dos y tres como este que se me dobló aquí pero no lo acomodamos como bien el alambre para poderlo cortar por aquí miren cortamos al ras y aplastamos bien la punta y que esta punta quede bien escondida bien aplastadita que esto no moleste a la hora de ponerse esto mire que la primera impresión es lo que cuenta si quiere tener clientes satisfechos alegres contento entonces cuide los detalles mire ahí está mire qué bella quedó mire qué bonita voy a ponerla así en derecha porque queden los dos al mismo bueno mire entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a darle la forma a la pulsera y vamos a ponerla así en derecha porque queden los dos al mismo así mire con mandril con un vaso con un fraco con lo que quiera y si la quiere más pequeña pues yo mire busco un un cilíndrico más pequeño un frasquito algo lo que tenga a la mano y le da el doble mire y ahí está la pulsera mire me queda justa demasiado justica entonces yo lo que va a hacer es que le voy a hacer un extra y así también le puede quedar a cualquier persona bueno que tenga la muñeca un poquito más grande que yo entonces bueno nos vamos para el próximo paso para hacer el extra y para poner nuestro dije bueno mire para el extra encarcel diez disquitos diez discos de y el verde claro porque el verde claro porque mire si usted ve la pulsera terminan en los dos verdes oscuro y al final ya tienen dos separadores entonces a éste no le puse separadores ni y se lo puse color clarito que sería la separación de estos dos este le voy a hacer aquí el redondito la argollita y esta argolla se la va a hacer pequeña y se la va a hacer número 3 y la voy a hacer aquí desde el ras de la pinza y hago mi arito normal mire número 3 ahí y lo voy a cerrar un poquito más ahí quede bien cerradito bien derechito y no queda así mire entonces voy a acomodar estas acá y la pongo aquí mire entonces bueno mire este alambre termina aquí entonces ahí donde termina yo voy a bajar el alambre y voy a hacer un aro pero con el número 7 el número 7 de la pinza entonces me pongo aquí mire que me queda el ras y bien pegadito voy a hacer el arito y este arito yo lo quiero hacer doble así mire lo pongo derechito no me quedo derecho o sea no me quedaron bien los dos entonces este lo voy a cortar por acá mire tiene que cortar con cuidadito que no se va a cortar la otra alcocha ahí entonces que vamos a hacer lo vamos a volver a acomodar y vamos a acomodar esto hasta que esto quede aquí derechito y bien arregladito mire que no queda así bien arreglado y si esto está muy largo como este caso que está muy largo y si queda muy largo va a apoyar entonces lo voy a cortar un poquito más un poquito más ahí mire y así nos queda entonces este que es el pequeñito ese va a quedar enganchado del aro de la pulsera mire se va a quedar enganchado de este lado y este va a ser el que va aquí mire y nos queda así mire entonces vamos a acomodar esto un poquito porque este este ganchito se echó a perder se me quedó doblado no se entonces nada lo que hacemos es que lo arreglamos hasta que el quede arregladito entonces mira para que no se lo haya deformado ponga la pinza otra vez y vuelve a hacer el ganchito entonces este lo vamos a hacer un doblecito de esta manera mire ahí entonces aquí queda entonces bueno mira aquí lo que hace falta es poner nuestro dije entonces abro este y voy a poner esto mira que me consigue una luna y me consigue el sol el sol y la luna usted le pone el dije en que tengan a la mano o el que usted le quiera poner ahí mire esto lo cerramos bien para que esto no se vaya a salir por ahí y así nos queda mire mire que bonita aquí le puede poner uno le puede poner dos lo puede poner lo que usted quiera entonces mire como este va así este no debería ir así debería ir aquí así para que mi ganchito quede mejor bien entonces este es más fácil poner el ganchito este queda viendo para allá y el ganchito queda paradito mire entonces usted va arreglando su pulsera le va dando los detalles para que la pulsera coincida mire y ahí quedó mire que bonita mire que bonita bueno mire así como esta hice varias así que le voy a mostrar las otras que hice mire esta esta la hice con el rosado con el alambre rosado mire que bella y los separadores son balines número 6 que son el tamaño de los discos le puse aquí un dije aquí usted le pone lo que usted quiera ponerle por aquí hice otra y mire esta me quedó más pequeña y la hice con alambre plateado y otra que hice por aquí en dorado con rosado mire mire 3 este es un dorado oscuro y este es un dorado más claro mire que es más clarito que este este es el dorado champán y este es el dorado macho que bonitas bueno entonces ahora nos vamos a despedir de este vídeo bueno como ves es súper súper facilita porque es solamente meter cuentas y bueno hacer combinaciones de colores podemos combinar los colores de infinidad manera mire que bonita yo la puse en rosadito con blanco esta porque me encanta el rosado y bueno mire súper fácil hacer porque es solamente combinar colores y meter una cuenta atrás otra mire por detrás que bonita mire súper fácil sencillísima pero muy muy elegante mire que bonita súper elegante y así podemos hacer varias podemos combinar todos los colores que quedamos y hacer varias mire para vender o para regalar en cualquier ocasión bueno espero que les guste que las hagan y ya saben que si las hacen pase por el grupo de creando bisutería sidewear en facebook comparta sus creaciones por allá las estaremos lo estaremos esperando así que bueno este mire eso ha sido todo de mi parte si les gustó este vídeo este no se vaya sin darle un me gusta deje su comentario compártalo dejennos un corazoncito y este si no se ha suscrito a este canal le invito a que se suscriba y a que le de a la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo video así que eso ha sido todo de mi parte y nos vemos en el próximo y no otra pierna porque va a estar muy pero muy pero muy bueno gracias adiós si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas por aquí y recuerda darle a la campanita para que youtube te notifique cuando subamos nuevos videos y por aquí podrás ver otro de nuestros videos que te podrán ayudar con tus creaciones gracias